Honduras comenzó el sábado una extensa jornada de vacunación contra la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19 en la zona norte del país con la que busca superar los 3 millones de inoculados contra la enfermedad. La ministra de Salud, Alba Flores, informó que la jornada de dos días tiene como beta vacunar a 50 mil hondureños en los departamentos de Atlántida en el norte, Colón en el norte, Islas de la Bahía en el Caribe y Gracias a Dios en el Noreste. El pasado lunes, Honduras alcanzó los 2,5 millones de vacunados contra la COVID-19, por lo que con esta actividad espera superar los 3 millones. El beneficio sería estar protegidos, no es que no los estamos exponiendo, porque igual tenemos que cuidarlos, no porque estemos vacunados los vamos a imponer, hay que seguirlos cuidando. Este es el tercer vacunatón que realiza Honduras desde finales de julio y que incluye a jóvenes mayores de 20 años. Paralelamente, el país centroamericano comenzó esta semana la vacunación de mujeres embarazadas, campaña para la que destinó 150 mil vacunas, de las cuales 17 mil se destinarán al distrito central que abarca Tegucigalpa. Con información de la oficina en Tegucigalpa, Honduras, Noticias Xinhua.